Si te gusta la flora, si te gusta la fauna, si te gusta acampar, si te gusta explorar, si te gusta la aventura, por eso no te pierdas próximamente Ecoaventura, Ecoaventura es una propuesta por jóvenes que queremos incentivar a la investigación, al cuidado por el medio ambiente, por eso no te pierdas Ecoaventura, no te lo pierdas, Ecoaventura te mostrará todos los secretos escondidos que tenemos, todos los tesoros, te mostraremos técnicas de supervivencia, nuestra fauna exótica y nativa que tenemos, la flora, las especies en peligro de extinción y cómo está en su estado de conservación, y cómo cuidarlas, por eso síguenos y verás nuestras maravillas, pero no te pierdas Ecoaventura Nos encontramos en el corregimiento del prodigio en el municipio de San Luis, más exactamente a dos horas del casco urbano, estamos en una reserva forestal, una área protegida por el estado y por la jurisdicción de Cornario, obviamente que es nuestra corporación autónoma regional, estamos en un lago, en una ciénaga pequeña buscando babillas y caimanes, hemos tenido la fortuna de encontrarnos, pero nos encontramos con dos hermosos reptiles. ¿Qué tal amigos Ecoaventureros? Hoy nos encontramos desde Las Confusas, una vereda de San Luis, límites con Río Claro y El Prodigio, hoy venimos a mostrarles unas hermosuras que son estas rocas calizas, rocas de carbonato y calcio, que obedecen en el cinturón de rocas de mármoles de Río Claro, que se encuentra ubicado en los mapas geológicos, por eso vemos un ejemplar muy hermoso como este de aquí, está muy desgastado y muy meteorizado por los agentes del tiempo. ¿Qué tal Ecoaventureros? Aquí nos encontramos en un lago, un pequeño lago de babillas, hace poco pudimos evidenciar unos pequeños ejemplares, están bebés, por lo tanto se nos hace muy difícil encontrarlos. La especie de babilla o caimán que tenemos aquí es el caimán cocodrilo, llegan a medir hasta 90 centímetros o un metro los adultos machos. Hemos evidenciado cuatro ejemplares y seguiremos buscándolos para ustedes. Amigos de Ecoaventureros, continuamos nuestro recorrido. En este momento estamos en un lugar muy hermoso donde observamos un paisaje increíble. Es importante tener en cuenta y hablar sobre los bosques húmedos tropicales y son los bosques que predominan en esta región. Y de tener en cuenta que estos bosques albergan gran cantidad de fauna y flora muy hermosa que hay que proteger. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que hay ciertas conductas humanas como el sobrepotrerismo, la utilización de agroquímicos y sustancias químicas que son las que van ayudando a que estos lugares no se conserven y se vayan cada vez marchitando y desapareciendo. Esto es lo que tenemos que ayudar muchachos, compañeros de Ecoaventura. ¿Qué tal amigos de Ecoaventura? Nos encontramos en la entrada de la caverna, una hermosa caverna de paisaje cárstico donde vamos a conocer muchas maravillas. Y lo importante de todo es la conservación y la protección que debemos aprender para con estos hermosos paisajes. En este hermoso recorrido que durará aproximadamente 40 minutos, encontraremos diferentes formaciones, no cosas como las estalactitas, estalagmitas que les estaremos explicando. Además nos vamos a encontrar con guácharos, que son las aves nocturnas de caverna. Varias especies de murciélagos y un gran tesoro que tenemos que son unas arañas hermosas, que son de un género llamado amplificio. Ya seguida las veremos, así que síganos. Lo más importante de todo amigos ecoaventureros es la seguridad al entrar a la caverna. Puesto como hay de arriba hacia abajo se llaman estalactitas, las columnas que descienden los podemos golpear. Por eso es importante tener casco y una muy buena linterna. Nos encontramos por fin en la anhelada caverna, un hermoso paisaje cárstico como lo podemos apreciar. Vamos a comprender que las cavernas se clasifican de dos tipos. Unas son activas y las otras fósiles. ¿Qué son activas y fósiles? Las fósiles son las que no tienen curso de agua y las activas son las que si por la mitad pasa su curso de agua. En este caso, como escuchamos, la parte del agua pasar, esta caverna tiende a ser activa, más no fósil. Estamos terminando nuestro recorrido, nuestros temidos adecuantureros. Aquí tenemos hermosos guacharos que son aves nocturnas y una cantidad inmensa de murciélagos. Muy temidos por muchos y el causante de muchas fobias. Aquí a mi lado tengo muchas plantas que son traídas por los murciélagos, ya que ellos comen sus semillas y depositan aquí sus excrementos. Y es algo hermoso, es casi un milagro en la naturaleza ver animales en este ambiente. Y más hermoso aún es todavía ver estas palmas germinando sin ningún tipo de luz natural ni artificial. Gracias. 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 Gracias.